Llega a Paraná, el musical infantil del año. Rapunzel, una aventura muy descabellada. Bueno, sí, acá estamos en la recta final, ya ultimando detalles, tratando de que todo salga bien para brindar lo mejor el domingo. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya al teatro el domingo? Bueno, se va a encontrar con una atípica historia de princesas, porque la verdad es una historia que por ahí como es Rapunzel, piensan que es para nenas, pero no, tiene muchísima acción, es tanto para nenas como para nenes, y para los grandes también, porque tiene mucho humor, la verdad que el guión es muy divertido, así que los papás que acompañen se van a divertir tanto como los chicos. Hay mucho trabajo en estas horas previas, ¿no? Mucho trabajo, sí, sobre todo en la parte de producción, porque en la parte de actuación ya veníamos ensayando y está todo muy bien, sale muy divertido el ensayo, así que estamos más que nada ultimando detalles tecnológicos. Estamos muy contentos, la verdad que yo estoy feliz de formar parte de un espectáculo de esta magnitud, teniendo en cuenta, digamos, el sacrificio que pobre hace Danisa y Gustavo Pechetto, que son los productores y actriz protagonista del espectáculo, en poder arriesgarse a hacer una propuesta semejante. La verdad que en relación a costos, tiempos, teniendo en cuenta que yo estoy en Buenos Aires y tengo que venir específicamente para acá, la verdad que es una movida bastante importante, están, la verdad que se están arriesgando bastante y está bueno poder formar parte de un espectáculo así, más que nada infantil, teniendo en cuenta que son escasos los espectáculos infantiles que reúnen las condiciones que reúnen el nuestro, no por nada, no por desmerecer nosotros, pero tenemos la verdad que bastantes factores a los cuales poder persuadir a los chicos, tanto en la música como en la puesta en escena, mismo los personajes que son muy ricos. Danisa Todoro, Sebastián Franchini y Gran Elenco, dirigida por Juan Carlos Gallego. Los esperamos a todos este domingo 14 de abril en el Teatro 3 de febrero para vivir Rapunzel, una aventura muy descabellada. Una producción de Todoro Pechetto Entertainment.